ah y va con el equipo normal no es que la llaguta va a terminar con tres va a terminar con tres por eso que le digo yo clasifico no, si el lindoño gana se queda la llaguta afuera es que no se queda afuera papá es que esta gane a ti porque toda mamá tiene trepe y río ellos más tienen trepe y río si ganan o clasifican ah si no, si pierden o entra cosa entra el máximo gomo hay que irnos 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 hay hay que irnos hay que irnos hay que irnos vamos a ver aquí estamos con el trío y yo no veo pues se encuentran va a ser ¡Vamos! Aquí estamos, con la bomba, la primera jornada, el torneo mini bajo, wow, la linda, una gente ahí. Los medios activados ahí, con la bomba, otra, 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 otra. Eso es. Alante. Alante, esa latiga ahí su. Él no la pasa. Ahí va, ahí, 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 ahí mi niño, ahí está ahí mi niño, ahí mi niño. Ahí mi niño, ahí mi niño, ahí mi niño. Se acabó. E incluso esto lleva gracias a la casita, muebles y asesores y muchas cosas más. Aquí hay mi comunicación y si le crees a Dios todo es posible. Puede acidentar a Dios a mi niño, ahí va. Ahí mi niño. Mi niño, gracias. No, 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 no. Aquí tiene que ir a las calles, ahí tengo que ir a mis en. Es y aire en faq. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 45 a 26 45 a 26 45 a 26 47 47 48 48 49 49 50 53 53 54 53 55 55